Una innovadora técnica de cultivo sin suelo que utiliza un 95% menos de agua se muestra como alternativa para los nuevos cultivos. Y es precisamente lo que se desarrolla en la Universidad de Talca en Chile bajo el liderazgo de Gilda Carrasco, una académica experta en agricultura vertical que trabaja en la producción de cultivos sustentables. Es un proyecto que permitan hacer un uso muy eficiente del agua en suelos que realmente no son cultivables. Todas estas tecnologías que son sustentables las queremos realizar donde obviamente el suelo no sea posible cultivar. Entonces por ello buscamos tecnologías cada vez más eficientes en el uso del agua, pero también en el uso del espacio. Y por ello hemos ahora, hace más de tres años llevamos un proyecto en agricultura vertical. El proyecto se enfoca en aprovechar espacios urbanos para crear redes agrícolas que puedan contribuir al abastecimiento local, a reducir la huella de carbono y a fortalecer la seguridad alimentaria en ciudades que han sido altamente impactadas por las condiciones climáticas. Nosotros nos vemos enfrentados a un problema severo, crítico de seguridad alimentaria con cambio climático. Cada vez tenemos más inclemencias climáticas, cada vez en diversos lugares de distinto tipo. Somos un país chile, un país sísmico. Entonces requerimos que existan herramientas agrícolas que podamos cultivar en forma intensiva para momentos críticos también. Pero por otra parte, todas estas tecnologías se pueden llevar a la ciudad. Y eso es parte de la agricultura urbana. Este innovador enfoque sustentable ha captado el interés internacional, lo que permitió a la académica Gilda Carrasco representar a Chile en la conferencia del Foro Económico Asia-Pacífico, APEP, celebrada a principios de este año en Changái, China, cuyo eje se centró en el desarrollo sostenible urbano a través de talleres de innovación en ciencia y tecnología. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT de Chile me solicitó que representara al país en esa conferencia. Pero en el tema agrícola donde participé, pude participar como asistente en algunas iniciativas que tenían que ver con el uso muy eficiente del agua. Al final, la necesidad es la misma. Se requiere de que exista una mayor tecnología al alcance de mayor número de productores y de personas que viven en las ciudades para asegurar la alimentación. La investigadora chilena también fue distinguida como profesora visitante en el Colegio de Horticultura, Arquitectura y Paisajismo de la Universidad de Yangshu, China, reconocimiento que se extenderá por tres años. Este honor, en opinión de la experta, fortalecerá el acuerdo existente con la Universidad de Talca, promoviendo la colaboración en investigación y desarrollo en áreas de horticultura y protección vegetal. Tuve la grata sorpresa de que ellos me nombraran como profesora visitante desde el 2024 al 2027 con el Colegio de Horticultura y Paisajismo de la Universidad de Yangshu. Eso significa que esperamos que en 2025 concretemos un proyecto que tenemos que postularlo desde la Universidad de Talca a nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, de Vinculación Internacional, para que colegas tanto de China como de Chile, de Talca, puedan visitarnos y conocer la realidad in situ. Este proyecto de agricultura vertical actualmente produce hortalizas inocuas, es decir, limpias y saludables, respondiendo así a la creciente demanda de los consumidores que optan por alimentos más naturales y seguros. Aquí uno lo que busca es que los jóvenes, los estudiantes de agronomía, tengan conocimiento de nuevas tecnologías que son complementarias a las del suelo. No se busca reemplazar el suelo en ningún caso, se busca complementar lo que no se puede hacer en el suelo en beneficio de un consumidor que cada vez busca productos más naturales, busca productos que ojalá no estén afectados por pesticidas químicos, por dar un ejemplo, o que se puedan producir cerca del consumidor. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad urgente de encontrar soluciones sostenibles para abastecer a ciudades de productos frescos y sanos, promoviendo prácticas agrícolas que cuiden el medio ambiente y optimicen los recursos naturales. Brangela Romero, CGTN en español, Talca, Chile.